El Comité de Desarrollo Campesino Laguna Riñigüe del sector Lago Atravesado realizó una reunión de clausura con motivo del cierre del proyecto de fortalecimiento organizacional PROJISO que esa organización ejecutó durante el presente año. En la oportunidad se encontraba invitado el Ceremio de Obras Públicas, además de representantes de INDAP, la Gobernación y el Diputado Electo Iván Fuentes Castillo. La asesora del proyecto Nelly Pérez acompañó a la organización desde sus inicios y nos comentó los objetivos que este Comité de Desarrollo Campesino se ha trazado. Un proyecto del programa PROJISO que es un fondo que es de INDAP creado para el pequeño campesino para que se pueda asociar. La idea de este proyecto se llama PROJISO porque es de fortalecimiento organizacional. Se pone a disposición de los comités campesinos, de las asociaciones criminales y de todas aquellas agrupaciones que tengan como socios usuarios de INDAP y la idea es que ellos puedan potenciar su organización, que crezcan como dirigentes, los dirigentes que puedan tener una herramienta para capacitarse, ser mejores para su organización, poder formarse una visión futura bien concreta de lo que va a ser su organización, que no sean organizaciones de corto plazo sino que puedan tener una continuidad. Aquí el trabajo que hicimos nosotros fue trabajar la organización misma, trabajar un reglamento interno para la organización, potenciar a los dirigentes, hacer redes con organizaciones, con organismos que les puedan apoyar. También un objetivo que venía de mucho antes de esta organización, esta organización se formó pensando en conseguir un fin común que es lograr un camino hacia sus predios. Ese era el fin productivo común que tenía el comité y ahora tienen una visión mucho más amplia, que la asociatividad, el estar asociado, les va a servir para lograr mejores proyectos, tener mejores herramientas para que su organización tenga mejores resultados a futuro. Son más de 20 años que luchan por recuperar el paso de servidumbre, el que ha sido cerrado por nuevos propietarios, lo que impide el desarrollo de ocho familias del sector, como lo comenta su presidente Melchor Cadagán. Nosotros formamos este comité especialmente para luchar por un paso de servidumbre hacia nuestro sector, el lago Reñigüe, que no teníamos, llegó una gente ahí, compró y lo cerró los pasos con candado. Hoy día no pudimos pasar con nuestras tropas, no pudimos hacer ningún adelanto, nada. ¿En qué situación están ustedes judicialmente? Si estamos judicialmente, en estos momentos se está ya citando las personas para el juicio. Llevamos más de como un año y medio que empezamos con esta cuestión de que buscamos un abogado y va muy lenta la cuestión. ¿Pero esto se rastra por muchos años? El problema del camino por muchos años, de que compró un caballero ahí, debe ser más o menos sus 22 años que él compró, y ya lo de que compró puso problemas. Nunca antes hemos tenido problemas nosotros con los otros vecinos. Usted es un militar, ¿no? Fue militar, fue del CMT, su nombre es Alejandro Amigo y Díaz es empresario. ¿Y a él le impide el paso? Él lo impide el paso y otros pobladores más, pero él es el principal de la cabeza, o sea, él es el que gobierna los otros, los tiene ahí diciendo que no los dé el paso. En total son cuatro. Aparte de evaluar y poner fin al proyecto, se aprovechó la oportunidad de reconocer a don Bernardo y doña Adelina, un matrimonio que hace 60 años llegó a poblar el lago atravesado y que han apoyado para que se logre un camino que entregue tranquilidad a los que llegaron a asentarse en esas tierras. Bueno, yo entré del año 50 para el riñue, que hace más de 60 años ya. Llevo ahora hace como 10 años que ya no he podido ir porque con mi enfermedad y la vejea y todo. Así que ya no sé cómo están los caminos para adentro, ¿no? ¿Pero cómo estaban hace 60 años? Sí, llevamos los vibras al hombro, nosotros no teníamos, más que teníamos pocos recursos, así que teníamos un solo caballito y eso lo cargamos con vibras acá afuera en el lago y de ahí nosotros lo habíamos cargado también con cosas al hombro. Ya se lo peleamos todos los últimos 10 años ya en el riñigo dentro. ¿Y hoy día cómo se siente con este reconocimiento? Está bueno, la lástima que tenía que salir antes para leer esos caminos, y yo me había vivido allá dentro, no acá afuera. Se requiere el camino, ¿no? Uy, ya claro. Nosotros, ¿cuántos años estamos viviendo allá sin ningún recurso? Un aplauso para... Esperamos que se logre esta aspiración de quienes poblaron estas productivas tierras y que las autoridades apoyen con hechos concretos esta petición del Comité de Desarrollo Campesino del Lugar, quienes compartieron un típico asado patagón con motivo del cierre del proyecto en el quincho de la señora Iris Burgos, en el sector del lago atravesado. Gracias. 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 Gracias.